Y Sebastián se fue a la escuela el día lunes a las 12 y 50 del mediodía. Y desde ahí ya no tengo más noticias, o sea, hasta el día de hoy desapareció. ¿Qué fue lo último que habló con ustedes? Lo último es que estamos arreglando el auto en la casa de mi hermano. Y él me estaba ayudando. 12 y media me dice, pa, 12 y media me voy porque ya son 12 y media y me tengo que ir a la escuela. Bueno, le digo, vino para acá, agarró la mochila, se cambió. Y se fue a la escuela. Esa es la última conversación que tuvimos. ¿Ustedes vieron algún comportamiento anormal? ¿Se llevó más ropa de lo habitual? No, no, no. La mochila sola se llevó. Lo útil, nada más. Nada más que eso se llevó. ¿Y comportamiento? No, era como siempre. Como siempre. Tranquilo, él muy pasivo. Aparentemente su novia también desapareció de su hogar. ¿Consideran que se han ido juntos? ¿Juntos? Sí, sí, sabemos que se fueron juntos porque hay gente que lo vio en la plaza de Atalaya a la una y media que estaban ahí. Estaba mi nene dando vuelta y después lo vieron juntos a ellos. Así que sabemos que sí que se fueron juntos, que están juntos. Y hay una cámara de seguridad que vimos justamente anoche a las 8 y cuarto, ¿no? 8 y cuarto, 8 y media, que es acá a la vuelta en el supermercado, en Cristianía, acá a la vuelta. Que justo captaron que ellos estaban pasando por ahí e iban para el lado de Atalaya. ¿Ustedes salieron a buscarlo con el auto? Sí, salimos a buscarlo por todos lados, por Morón, Castillo, Casanova, Atalaya, por todos lados. Los kilómetros, el 47, las Ferreres. ¿A dónde se puede contactar la gente si tiene alguna información? A los números de teléfono que tenemos acá, que es el de mi señora y el mío, para cualquier información. Si él está viendo en este momento, ¿qué le dirían? Que vuelva, que vuelva, porque lo extrañamos un montón y queremos que esté acá con nosotros. Y no sé por qué decisión tomó irse, pero sea lo que sea, sea lo que sea, hijo, volvé, volvé que nosotros te vamos por allá, que estamos para cuidarte a vos y a ella si tienes problemas, pero volvé, volvé porque te extrañamos demasiado, no queremos estar así.